profetas en el Nuevo Testamento el profeta del Nuevo Testamento por excelencia es Jesús y me llama la atención algo que no dije en el video de inglés a veces que el video de inglés me gustó bastante como salió también me gusta interactuar más con ustedes mis hermanos y hermanas pero algo que no dije es esto Dios en muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas en estos días finales no ha hablado por medio de su hijo a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo o sea que profetas profetas hablaron pero en Hebreos 1 1 1 y 2 Cristo nos ha venido a hablar Cristo nos ha venido a hablar en estos días finales aquellos que están viendo los días finales bueno el escritor de Hebreos cree que ya estamos viendo los días finales también no se hace el problema pero la gente dice están viendo los días finales hermanos están viendo todas las profecías pues ellos crean lo mismo ellos crean lo mismo lo mismo y nosotros sabemos que que estamos viendo los días finales ya van dos mil años de días finales no esto no ha comenzado desde desde que Israel fue puesto como nación eso es otro problema porque recordemos que en el año 133 o 132 pongámosle 132 yo creo que es un poco más en el año 132 al 135 era cristiana a de ano dominu el año del señor ano dominu ano dominu año del señor se fundó Israel de vuelta se fundó fue la revolución por Bar Copa Simeón Bar Copa Bar Copa o el hijo de la estrella y él independizó después de 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 nuevo Israel por esos tres años hicieron hasta hasta dinero y y lo que pasó fue de que desapareció por esos por esos tres años eh el ya muchos cristianos creyeron también de que ya una profecía escrita pero la mayoría cristiana sabían de que no tenía nada que ver todo esto así que los últimos tiempos ese es otro video que vamos a hablar un día ya lo hemos hablado bastante también lo que lo que acabo de decir va a que los últimos tiempos el señor va a venir hasta que todo el evangelio esté todo el mundo y no ha llegado el evangelio de todo el mundo así que en vez de estar comprando libros que hablen de la escatología barata o escatología falsa compre buenos libros de escatología como el de Anthony Huckma el de Anthony Huckma es un libro ya viejito pero que es un buen libro de escatología a un pentecostés es bueno leerlo porque es un poco más eventos por venir yo no estoy de acuerdo en absoluto con la teología de él pero si es bueno leerlo pero Anthony Huckma es de los 70 pero usted va a tener más de como la escatología bíblica es desgraciadamente en español yo no veo que hay mucha buena literatura sobre escatología quizás algo para escribir yo si es que puedo aportar algo también entonces Jesús es el profeta y Jesús en estos últimos tiempos Jesús vino estamos viendo los últimos tiempos pero los versículos que le quisiera dar es esto en los sinópticos Jesús habló en Mateo 24 25 del apocalipsis del final Marcos 3 en especial habló del final y en Lucas 19 del 41 hasta el 21 al 38 Jesús fue un profeta apocalíptico apocalíptico ¿por qué? porque si usted se fija en las profecías de Jesús hablan más que todo con respecto a que cuando haya acechanza en contra del pueblo de Dios cuando esté el pueblo de Dios esté siendo atacado por los enemigos que es lo que el Señor siempre promete de que él va a mandar a sus ángeles de los cuatro fines de la tierra a recoger su pueblo y habla eso y una vez y una vez en la casa de mi padre hay muchas moradas hay no incluí Juan Juan no habla tanto de escatología ¿por qué? porque yo creo que yo no sé yo no sé pero quizás porque él escribió el apocalipsis ahí ahí lo lo habló el resto él de la de la escatología pero él habla en el capítulo 14 de Juan en la casa de mi padre hay muchas moradas y acordémonos que moradas es money money y en griego y ese es un no es una mansión el rey el rey Santiago King James cuando la King James la biblia esa en inglés él cuando leyó que money quería decir cuarto cuarto una pieza de mi salvador una pieza donde uno vive es chiquito o más bien es una pieza de un de uno que va viajando a través de algún lugar money él no él no aguantó yo soy rey yo quiero tener una mansión y de ahí que sale la palabra mansión en nuestras versiones pero la biblia la biblia no dice mansión la biblia dice un cuarto pequeño ¿por qué? porque después dice que él va a regresar ¿para qué va a tener una mansión ahí arriba? si el apocalipsis dice que Jerusalén o sea representando el pueblo del señor así como el antejustamento también Jerusalén representa todo el pueblo del pueblo de Dios baja y hace su morada acá es un poco de Dios está invirtiendo malos los recursos pero eso no es así ¿verdad? entonces Jesús es un es un predicador apocalíptico más que todo él tiene ese modo de pensar acerca del fin y ese es un modo de pensar que está bien presente en el judaísmo del segundo siglo ¿ok? entonces eso es lo que Jesús hace espero que haya tomado las referencias que dien los evangelios sinópticos y la referencia pequeña que le dien el evangelio de Juan ahora en el libro de los hechos esto es bien interesante para mí porque en hechos se menciona a Agabo y a las hijas de Felipe de Felipe y vamos a leer ese pasaje está en Hechos 21 Hechos 21 Hechos 21 del 9 un poquito antes quizás del de la Hechos 21 del 8 pensamos del 8 el día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete los siete diáconos originales este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban que profetizaban solo dice que profetizaban no dice que eran profetas no dice de que como se llama de que ellas eran personas que tenían el ministerio profético no dice nada de eso dice otra cosa de que nosotros no en la nueva revisada estándar la versión que se apega un poco más al griego dice que tenían el don de profetizar ellas tenían el don y eso es lo que yo quería lo que les quiero dar a entender ahora la NIV no dice eso yo no sé como dice la reina valera no tengo ni una reina valera ahorita pero aquí dice esto que era que tenían solteras que profetizaban la NIV hace la diferencia de interpretación un poco más de que hablan del don de profetizar en cambio cuando aunque si que tenían el hace la diferencia esa de que ellas tenían un don de profetizar no meramente que eran profetas pero en álabo si usted lee un poquito más si usted lee un poquito más ahí en el texto llevamos ahí varios días cuando bajó de judía un profeta llamado álabo y él le dice profeta profeta ya no dice de que de que una persona que profetizaba porque esa es la diferencia entre ya viendo más detalladamente el griego la diferencia es de que aquí está hablando del 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 acto de profetizar que ellos profetuzai que ellos podían profetizar y en el once un profetéis así que las hijas de Felipe eran unas que podían profetizar mientras que en álabo y por eso la una resbí empieza a interpretar que tenían el don de profecía que yo creo que es una traducción más fiel a lo que a lo que lo que lo que quiere entender y después no dice eso no dice no 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 se refiere a álabo en una acción profética sino que dice que él es un profeta es como Luis el caminante y álabo el camino esta persona aquí está en el griego está describiendo una acción de lo que ellas hacían más bien aquí está dando un título de lo que álabo es eso es lo que quería explicar eso es lo que entiende en el griego aquí están explicando una acción que hacían las hijas de Felipe que era que profetizaron y aquí está explicando una persona de lo que esa persona es es bien tremendo porque vamos a ver que después Pablo para terminar ahora Pablo va a ser un algo similar Pablo en primer lugar pero bueno espero que esto me haya quedado claro disculpen que no 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 revisé bien el griego y por eso que ustedes pueden ver que que cambió un poco porque lo fui a revisar y aquí está hablando de la acción mientras que está hablando de la persona como profeta y y si ven un cambio en el en el sonido es porque me fijé de que se me estaba terminando la pila y por eso que lo tengo aquí pero ya es lo último que vamos a ver no quise hacerlo no porque es largo lo que estoy haciendo pero este es el último segmento y pero 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 volviendo al punto de que terminar de serciorarse de que me di a entender es de que el 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 ministerio profético ministerio profético es muy diferente según Lucas ya tomando ese versículo yo sé que solo un versículo yo sé que muchos van a decir ah está agarrando solo un versículo si esto no quiere ser un nunca no es mi intención hacer algo exhaustivo pero si algo que se pueda se pueda hablar acerca de ello el ministerio profético es muy es muy distinto al que hacer al que hacer profético que que vemos en las hijas de en las hijas de 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 Felipe es muy diferente el ministerio a lo que es esto y y y como como lo sabemos porque Pablo nos demuestra su concepto de qué es lo que es un apóstol y es muy muy cercano a lo que quiere decir que es un 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 profeta Pablo Pablo Gálatas Gálatas 1.15 yo creo que 1.15 y 16 y véase con Jeremías 1 1.5 1.5 si usted ya está viendo esos textos usted puede ir a su hiler y me puede hasta ganar leamos primero Jeremías para ser cronológicos de donde Pablo agarró su idea con respecto a su ministerio dice 1.5 la palabra del Señor vino a mí dice el 4 antes que deformarte en el vientre yo te había elegido antes que nacera yo te había apartado te había nombrado profeta para las naciones ahora veamos lo que lo que dice Gálatas y su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles no consulte a nadie y ahí es donde él dice no consulte a nadie tampoco su vida para ver los que eran apóstoles no consultar a nadie porque el concepto de Pablo de que él era profeta nunca se dice profeta pero él ocupa la misma terminología de que Jeremías ocupa acerca de su llamado lo ocupa también Pablo acerca de su llamado así que Pablo se ve como un profeta y también si usted lee las cartas a los tesalonicenses si usted lee la carta a romanos cuando habla acerca del tribunal de Cristo cuando habla acerca de segundo de Corintios capítulo cinco del tribunal de Cristo cuando habla cuando habla también en primera de Corintios capítulo quince en especial con respecto a lo final como hacen las resurreciones Pablo también es un profeta en el sentido de que él está hablando acerca del futuro está hablando acerca de lo que va a pasar está prediciendo ahí está la cosa es el término que lo leímos al principio prediciendo él está prediciendo en todos esos pasajes que le estoy diciendo que son en romanos cuando habla acerca del tribunal de Cristo en en primera de Corintios cuando habla acerca del capítulo quince en especial específicamente capítulo quince también en romanos ocho cuando dice acerca de la restauración de toda la creación cuando habla en segunda de Corintios capítulo cinco y también cuando habla acerca de de que fue al cielo en capítulo trece cuando habla en en gálatas en gálatas aquí él se está hablando como apóstol en éfeso no tanto pero en primera y segunda de las tres tesalonicenses en las pastorales habla acerca también del fin todo esto es está prediciendo lo que va a pasar más que todo en tesalonicenses las dos cartas como también en Corintios él está diciendo bastante acerca del futuro pero Pablo también es un proclamador proclamador del de en su función como profeta pero esto no no una vez más estoy estoy diciendo algo que se me viene a la mente es un es un proclamador porque él en romanos nueve once más que todo pero en romanos en romanos romanos pongamos romanos pero no solamente en romanos nueve once toda la carta romanos pero en romanos y en gálatas también y en gálatas él está hablando acerca de de está proclamando de que el pueblo de israel tiene que volver a de nuevo al olivo que es jesús que es el mesías mucha gente estaba ahora estaba con mi suegra estaba oyendo una radio cristiana por internet y en internet y en internet estaban leyendo romanos simplemente estaban leyendo romanos y yo ya había hecho ya el estudio y viene aquí está romanos lo encontré aquí en mis notas y dice que mucha gente le está diciendo yo que cuando habla de que los injertos y las ramas que mucha gente piensa de que nosotros bueno que los gentiles son las ramas y que el olivo es 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 israel pero pablo si usted lo vuelve a leer si usted lo vuelve a leer pablo dice de que el olivo no es israel sino que el olivo es jesús y por eso es que es tremendo esto y esto lo he escrito en 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 luijobel.com si jesús y pablo eran de la teología del reemplazo ese es otro término de que vamos a después decir reemplazo que si la teología del reemplazo está presente jesús yo digo que sí la teología del reemplazo no comenzó una vez más casi como la teología del pacto no comenzó con calvino ni con los reformadores ni comenzó después de san agustín la teología del reemplazo ya estaba presente dentro del judaísmo del segundo siglo y jesús al decir que él era el hijo de dios que cuando dice cuando el bautismo entiendo que entiendo complacencia eso se le tiene que decir según el concepto judío a todo el pueblo el isaías el siervo el siervo que sufre en isaías en casillas 53 y 42 es es dentro del concepto judío era todo el pueblo de israel que tenía que sufrir pero jesús se tomó ese texto o ese pasaje para él que él tenía que sufrir entonces quien es jesús dentro del concepto judío el olivo el ganador de los estamentos si ustedes recuerdan los profetas se refieren a israel pero a quien se está refiriendo pablo en romanos una vez más se está refiriendo a jesús entonces la teología de reemplazo si usted le gusta o no es cosa ya del concepto judío yo creo que es esta teología de reemplazo como muchos le han dicho es la teología del cumplimiento cumplimiento y mucha gente dice es una forma de desafarse que jesús reemplaza que la iglesia reemplaza israel pablo no está diciendo en sí que el que jesús está que la iglesia reemplaza israel pablo está diciendo que jesús reemplaza israel jesús dice que él reemplaza israel no solamente israel sino sus instituciones él dice ahora se predicó en la iglesia con respecto a en mateo o en marco no me acuerdo ahorita cuando dejaron que el paralítico de arriba los amigos lo bajaron del techo y cuando jesús dijo tus pecados son perdonados jesús no solamente está hablando acerca de su divinidad sino que en qué lugar se perdonan los pecados en el templo por lo tanto jesús él después dijo también destruir este templo y en tres días lo reconstruiré él no solamente está reemplazando a israel porque israel ha sido infiel al pacto una vez más todo esto es comprender la teología del pacto conforme los profetas sino que lo que está él diciendo es de que no solamente como él está reemplazando él está siendo el siervo fiel de israel cuando jesús fue tomado ya es digresar demasiado pero cuando jesús fue llevado al desierto por 40 días 40 noches quien pasó por 40 años por el desierto israel quien fue el que como se llama el que surgió después del jordán así como también israel pasó por el mar rojo israel quien fue que fue tentado tres veces y cayó en el desierto israel quien fue tentado tres veces pero no cayó israel jesús entonces quien es jesús y este es mateo de egipto llamé a mi hijo o sea se está hablando de cuando israel sale y viene mateo y lo aplica a jesús cuando la gente dice la iglesia ha reemplazado israel ese es un error total porque la iglesia no ha reemplazado israel el que ha reemplazado israel es jesús jesús es el que ha reemplazado israel es el concepto que él tiene de sí mismo el concepto que tiene mateo el concepto que tiene marco el concepto que tiene lucas el concepto que tiene juan porque juan ahí es donde encontramos que él habla acerca del templo que de donde van a salir los ríos de obiva de jesús no del cuerpo de israel no de la nación de israel sino de jesús quien tenía que morir por la nación cual era el concepto del shoah el concepto del shoah es el concepto el concepto holocausto el judaísmo cree y esto no lo va a oír de garilín ni de bolaines ni de daimon el shoah el judaísmo cree que el holocausto fue la forma de que de que dios por medio del pueblo judío está cobrándole al mundo sus pecados y por lo tanto ellos están están expiando por el resto de la humanidad y por eso es que ellos han aceptado el shoah han aceptado el holocausto por eso se llama holocausto algo que se da Dios para poder espiar algo entonces ellos ese es el pensamiento de ellos pero quien es el que dijo en Juan que tenía que morir uno por toda la nación el sumo sacerdote y que es lo que dice Juan porque profetizó siendo sumo sacerdote profetizó que Jesús tenía que morir por los pecados del pueblo Juan el evangelio Juan tanto como el apocalipsis se le ha declarado por medio de los judíos de que es el son los principios del antisemitismo porque ellos Juan si recordamos ya el apocalipsis dice de que de que aquellos que son judíos y no lo son sino que son sinagos de satanás de ahí comenzó todo el antisemitismo ¿por qué? porque Juan reemplaza durante todo y ahí es donde empezamos empezamos a ver una teología de reemplazo donde se ocupa la iglesia para reemplazar a Israel en el sentido de la de la de el capítulo 12 cuando habla de la mujer que dio parto y que fue llevada al desierto ahí está hablando de la comunidad besiánica que es la iglesia que ha reemplazado aquellos que dicen ser judíos pero no lo son y esto es mucho que hablar pero una vez más volviendo al tema porque esto es relacionado porque es la teología del pacto Romanos 9.11 si usted si usted quita Romanos 9.11 y usted de 8 al 2 empieza a leerlo usted no no ve que como que si se sigue leyendo la carta y no hay ningún problema pero Romanos 9.11 habla acerca de que de que de que los todos los pactos son hechos para con ellos para los judíos y que y que Pablo quiere que vuelvan al Mesías que ya no es la la identidad de ellos ya no está definida por la Torah ya no está definida por por la por la adición o la obediencia a la Torah sino que ahora la identidad de Israel está definida si ellos tienen a Jesús como Mesías un cambio total ¿por qué? porque en Deuteronomio 18 ¿a quién tienen que oír? al verdadero Deuteronomio 18 tienen que oír al Mesías como Moisés y ese Mesías vino en Mateo del 5 al 6 Mateo 5 al 7 mejor dicho ¿a dónde subió Jesús? al sermón del monte entonces ahí fue que él dio la nueva ley entonces Jesús cumplió la ley para que nosotros los que seguimos en Jesús no la cumplamos y por lo tanto la Torah ya está cumplida pero muchos los judíos en Romanos 11 en Romanos 9 y 11 igual como en Gálatas igual como en Hebreos ellos querían siempre cumplir la ley o sea ser salvos o agradar a Jehová quitando a Jesús como Mesías y ellos solo yéndose por la ley esta revelación esa fue la innovación por decirlo así que trajo Jesús y sus apóstoles que no era ya la y usted lo ve eso en el libro de los hechos cuando lo acusan de que de que Pablo está predicando en contra de sus tradiciones en contra de su ley en contra del templo porque cuando Pablo dice una vez más si Jesús es el templo como es que en en segunda en primera segunda en San Luis Ciencias cuando dice que viene el Satanás y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios si Jesús dijo que es el templo y el templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros la iglesia quien es entonces ese templo y otra cosa los esenios esenios si ustedes esenios si ustedes se recuerdan de lo de Qumran los esenios ellos creían que su comunidad era el 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 templo y morada del Espíritu Santo y su comunidad había reemplazado el templo por eso la teoría de reemplazo reemplazo no no salió con el caminismo ni con San Agustín ellos ya creían que ellos eran el templo de Dios y los fariseos fariseos creían que si Israel completamente guardaba la ley por un día el Mesías iba a venir la Torah se iba a cumplir y que el nuevo pacto iba a venir y el nuevo pacto que traía el Espíritu Santo a todo Israel Joel 2.28 esto es lo que esta gente creía todos estos pensamientos van de vuelta a la Torah quien es Israel nuestra fidelidad al pacto viene Romanos 9.11 y vemos que Pablo se ve como un profeta de que él está llamando a Israel al verdadero pacto que está hecho por el Mesías eso es lo que Pablo está así se ve en Gálatas así se ve en Romanos así se ve en el libro de los hechos que Jesús es el prometido de Deuteronomio 18 eso es lo que Pablo está argumentando en la escritura y es algo muy difícil a veces para entender perdón y eso es lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes que la teología de reemplazo no comenzó con San Agustín la teología de reemplazo no empezó con como se llama con Calvino la teología de reemplazo ya estaba presente en los gesenios en los fariseos en los en los apóstoles en Pablo en Jesús cuando habla en Mateo todos ellos y no es una teología de que ah el pueblo israeli ha sido desechado no que ahora que es Israel Jesús es Israel Jesús es el hijo que salió de Egipto de de Egipto llame a mi hijo esos son los textos que nos dicen que que Mateo judío estaba más al tanto de lo que esta gente estaba pensando de lo que como se llama de lo que muchos ahora en el día de hoy están diciendo de que ah que Israel en 1948 a ellos no les importaba ya eso a Pablo no les importaba pero Pablo si está viéndose que aún hay un remanente dentro de Israel y que él quiere que ese remanente en Novalas 9.11 entre a la promesa del Mesías llamándolo al pacto de vuelta llamando a lo que de terminado 18 había prometido así se ve Pablo ese es el concepto de Pablo de sí mismo con respecto a ser profeta y esto es lo que Pablo dice pero ahora eso no lo podemos no lo podemos negar eso ya lo sabemos bien bueno en la teología se sabe bien y muchos dispensacionalistas como como Buck allá en Dallas Theological Seminary ya están están estudiando todo esto y han reconocido que eso es lo que la Biblia dice o lo que el concepto más bien dicho el concepto que tenían los que están en el primer siglo pero que pasa también con el don de profecía el don de profecía lo encontramos en 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 1 Corintios capítulo 12 10 y es bien largo estamos haciendo esto pero quiero que entendamos bien esto 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 es la primera vez que nos encontramos con esto y en la Biblia hay más de más de 9 dones hay como 27 dones usted puede ir a lujovel.com y poner dones y yo tengo ahí una lista de todos los dones que hay en la Biblia 12 10 dice así a otros poderes milagrosos a otros profecía a otros discernir espíritu a otros hablar en lenguas en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas profecía es un don pero como vimos antes profecía como don y está profeta la autoridad de este y para ser profeta que es lo que necesitamos es ser es ser mandado shaliá o ser apóstolos un enviado eso es requisito lo vimos en deuteronomio lo vimos en jeremías lo vimos en amos lo vimos en todos lados enviado 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 en isaías este es este pero el don don de profecía esto no me envía a ningún lado ya lo vamos a ver porque 12 10 vimos que ahí después de nuevo se vuelve a mencionar este don en el 29 del mismo capítulo son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros o hacen todos milagros y nótese de que aquí son todos profetas no dicen que tienen don de profecía sino que son todos profetas aquí una vez es un nombre es un pronombre por decir así profeteis pronombre ah bueno pronombre pronombre ahí tenemos es un pronombre es no 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 está describiendo una acción sino que dice que es un profeta no alguien que tiene un don de profecía y de ahí sale el nuevo en 1 Corintios 14 3 1 Corintios 14 3 dice así en cambio el que profetiza habla a los demás para edificar animar y consolar edificar edificar consolar y animar esta es la profecía el don profético del día de hoy y el don profético puede ser los puritanos ellos creían que la prédica yo creo que tiene mucha razón es para edificar consolar y animar esas son las tres características del don profético el día de hoy y veamos que no es meramente predecir el futuro es edificar es edificar consolar y animar en cambio Pablo al final de esto él escribiendo en el versículo en el versículo en el versículo 37 dice del mismo capítulo 12 dice si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que esto que les escribo es mandato del señor él es mandado por el señor a escribir eso si alguien se cree profeta si alguien se cree que tiene el don de profecía porque es lo que está hablando dentro de este contexto don de profecía si alguien se cree que tiene el don si alguien se cree que lo está ejerciendo él tiene que reconocer que lo que Pablo dice tiene que ser acatado pero pero porque dice el 32 el don de profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz el 29 dice así en cuanto a los profetas que hablen dos o tres y los demás se examinen con cuidado lo dicho está hablando dentro del contexto de esto del don de profecía los profetas porque es que Pablo pone y esa y es una pregunta que hago yo y que la respondo a la vez porque es que Pablo pone en tela que podemos poner en tela de juicio lo dicho por los que tienen el don de profecía mientras que él como mandado como apóstol como shaliá y el shaliá está bien ligado al ministerio de Naví de profeta porque lo que él escribe no se puede cuestionar porque Pablo aparentemente hace una diferencia del ministerio profético al don o ejercimiento del don de la profecía bien tremendo lo que Pablo está diciendo y después vemos en Efesios ya 4.10 y 11 en Efesios 4.10 y 11 vemos esto 4.10 y 11 el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo aquí ya ya Efesos ya ya no ya no es tan carismática por decir así la 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 comunidad cristiana entonces ya este esto ya toma más potencia y recordemos que Efesios 2 20 dice que nosotros tenemos nuestra doctrina está sentada está bajo el fundamento de apóstoles y navís y profetas y el profeta para apóstol tiene que ser un mandado y el y el y el naví y el profeta también tiene que ser un mandado un chaliá un mandado esto es lo que tiene que ser esto no se pueden no se pueden cuestionar no se puede cuestionar bajo ninguna bajo ninguna circunstancia por eso es que el secesionismo el secesionismo o la creencia de que cree que los dones ya no están que ellos hacen el secesionismo hace una una incorrecta dicotomía entre los dones entre los dones lo que el pentecostalismo muchas veces hace que entre los dones extraordinarios dirían los nueve dones y los otros y los otros dones todo don es extraordinario porque todo don tiene su su fuente el Espíritu Santo así que el secesionismo dice de que ahora ya no hay profecía porque porque ya el canon se cerró la Biblia ya está completa y por lo tanto si queremos más profecía es tenemos que seguir escribiendo la Biblia no Pablo jamás le otorga al don de profecía la misma autoridad que él se otorga a sí mismo como apóstol nunca 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 vemos eso nunca vemos que uno que tiene el don de profecía que no es apóstol o que no está ligado con los apóstoles tenga la 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 autoridad de escribir algo que se quede como escritura y eso es algo que tenemos que considerar yo creo que el secesionismo hierra en gran manera en ese punto que ellos hay un libro gratis de las profecías falibles si son falibles porque dice la Biblia acabo de leer que los demás juzguemos que juzguemos esto dice la Biblia Pablo dice que esto puede ser falible Pablo no tiene ningún problema con ello mientras que lo que él escribe si se tiene que aceptar con autoridad Pablo hace la diferencia yo no sé porque mucha gente dice los profetas falibles porque Pablo dice lejámoslo de nuevo si usted es el que lo está oyendo 14.29 dice en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3 y los demás examinen con cuidado lo dicho él nunca dice que examinen con cuidado lo que él dice sino que lo aprendan y que lo acepten pero aquí si dice entonces ¿cuál es el concepto de Pablo acerca de la escritura? él nunca tuvo en mente que uno que tenía en dos de profecía iba a escribir escritura y no lo tenemos tampoco o sea que el secesionismo crea una dicotomía muy extraña que Pablo por lo visto no tiene en mente el secesionismo para mí es un atentado al nuevo pacto es un atentado al nuevo pacto porque el nuevo pacto dice de que ¿qué es lo que dice el nuevo pacto? que el Señor va a poner el espíritu adentro de aquellos adentro de la gente que él va a escribir en nuestros corazones su ley él va a cambiar nuestro corazón de piedra lo va a poner de corazón de carne y después exponiendo más acerca del nuevo pacto ¿qué es lo que iba a pasar también? Joel 2.28 de que iba a caer el espíritu santo ¿y qué iba a pasar? nada no pasó y va a seguir pasando que porque aquellos que vienen siendo hijos de Dios reciben el don de profecía el don para poder ver sueños y poder visiones y vienen las lenguas de muchas maneras finalmente el don de lenguas es otra cosa es otro estudio pero solamente déjenme decirles de que el don de lenguas en capítulo 2 es muy diferente su función es muy diferente a lo que vemos en el capítulo 14 de 2 Corintios así que los hermanos cuando dicen es que las lenguas en capítulo 2 del libro de los hechos vemos que son para tal cosa si fueron para para alabar para glorificar a Dios y para para dar el mensaje pero en Corintios 14 no vemos que es para eso más bien es para edificación personal y lo que Pablo está diciendo es que ahí mejor se profetice y no se hablen lenguas o sea que el sesionismo hace dicotomías para poder justificar pero como quiero terminar para mí es un atentado al nuevo pacto porque el nuevo pacto tiene promesas y esas promesas aún están vigentes porque es palabra de Dios así que el sesionismo en su en su en su obsesionismo de querer de decir que ellos están defendiendo el canon lo que están haciendo es atentando lo que el canon dice que tiene que pasar el día de hoy como iglesia del Señor conclusión dos muy formas diferentes de ver la profecía o el o el el ministerio profético shalia o enviado o que quiere decir apóstol que eran los profetas eran los que eran enviados por el Señor y el don de profecía en los testamentos de que es para edificar consolar y animar no es específicamente para predecir y si creemos que los profetas aún están vigentes ahora que es lo que tiene que hacer el profeta el día de hoy no tiene que profetizar que tal año viene el Señor no tiene que profetizar que 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 esto va a pasar este año no ese no es el rol del profeta tenemos ya la profecía más segura dice la biblia la escritura más segura en 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 el profeta como Pablo que es lo que hace llama al pueblo a regresar al pacto una vez más empezamos con esto y terminamos con esto porque Pablo en Efesios en Colosenses en en Corintios en 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 Romanos en en Pilemón y aún en como se llama en en primera en primera segunda de en en primera en 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 que el profeta hace en antiguo estamento que está llamando a la gente al pacto y por qué porque hay que amar a las esposas porque uno ama a Cristo porque hay que amar a los hijos porque Cristo se dio porque hay que ser porque hay que ser buen como se llama un buen trabajador porque estamos estamos sirviendo no al ojo humano sino al señor porque tenemos que ser buenos gobernantes porque tenemos que trabajar Dios o sea que siempre está llamando al nuevo pacto y eso es lo que tiene que hacer un profeta ya no puede si alguien si alguien se va a decir profeta no es porque dice el futuro mis hermanos porque sabemos ya sabemos lo que va a pasar y esto suena como el secesionismo pero ese es el rol del profeta ahora y este es el rol de la profecía del don de profecía el día de hoy el don de profecía jamás se intencionó a que escribiera la escritura o que reemplazara la escritura simplemente era para edificar consolar y animar esto es lo que nos rige en doctrina y práctica que es muy diferente me he extendido mucho demasiado pero espero que hayan que con este estudio hayan podido comprender más que es el ministerio profético tanto en el Nuevo Testamento y una introducción muy breve porque yo hubiera querido hablar más acerca del Nuevo Testamento pero no se puede con respecto a esto pero quise juntar todo para que así pudieran tener una más completa visión de lo que el ministerio profético respecta solo déjeme decirle que he dicho mucho más ahora en español en inglés me tardé una hora en español me he tardado mucho más ¿por qué? porque el problema de las profecías y el problema del ministerio profético ahora en Latinoamérica ha sido un problema muy muy que ha pegado tanto en el mundo de habla inglesa también pero en el mundo de habla hispana demasiado ha hecho estragos y mi intención con esto es que usted pueda así equiparse para poder dar una respuesta a los ministerios proféticos que salen he dicho nombres yo no creo que estas personas son malas en sí pero también no han sido como he demostrado algunos que aún dicen ser judíos no entienden lo que están hablando porque yo dudo que sean judíos pero también porque nunca han sido adiestrados en el estudio bíblico y yo les invito a poder estudiar esto más detalladamente y que la próxima vez les prometo que no va a ser tan largo el estudio el capítulo 1.7 que va a hablar acerca del canon de la escritura voy a tratar de hacerlo menos de una en una hora pero esto es primordial urgente que ustedes mis hermanos y hermanas aprendan a qué es un profeta cuál es la función del profeta y qué es lo que un profeta tiene que hacer el día de hoy que Dios les bendiga y hasta la próxima que Dios les bendiga y hasta la próxima la próxima y que Dios les bendiga